Música Acompáñenme el día de hoy a visitar el campamento Tortuguero Punta Ixtal en la comunidad de Ixtapilla. Ixtapilla se encuentra de la frontera de Colima, Michoacán, aproximadamente a una hora sobre la zona costera. Si vienes de Lázaro Cárdenas, aproximadamente son tres horas y media de camino. Es un pueblito pequeño, así que hay que estar atento en la zona carretera. Venimos por primera vez a conocer lo que es la arribación de la tortuga golfina a las playas costeras de Michoacán. Y sí, en efecto, es un acontecimiento que vale mucho la pena venir y disfrutar. Año con año, en el temporal de lluvias, abarcando aproximadamente desde julio, agosto, septiembre, podemos ver este acontecimiento, donde la tortuga viene, busca la mejor zona para empezar a cavar y poder depositar sus huevos. Personas de esta comunidad de Ixtapilla son las encargadas de mantener limpio, de mantener lo que es la atención y sobre todo mantener lo que son los límites para poder preservar lo que es este acontecimiento. Y es por ello que a la entrada te cobran un monto de 35 pesos, o al menos eso fue lo que nos cobraron a nosotros por persona, sean niños o sean adultos. Esto con el fin de poder seguir dando mantenimiento al campamento tortuguero. Ya si requieres de una mesa para pasar toda tu tarde o todo tu día, en ese lugar ya tiene un costo aproximadamente de 100 o 150, la mesa con cuatro sillas, pero eso es opcional, ya que la verdad el atractivo está en salir a la playa, sentir la arena y poder convivir de manera directa con estos animalitos que verdaderamente hacen una labor realmente tremenda. Acompáñenme a conocerlas de más de cerca. Una de las indicaciones que te dan es que no dejes basura en la playa. Otra de las indicaciones es que en el momento que te encuentres con una tortuga que esté desobando, no molestarla, dejarla que esté haciendo su labor. Y por último, no subirnos arriba de las tortugas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Yo en lo personal quedé fascinada con la experiencia. Se la recomiendo sí o sí. Lo mejor de todo es que lo encuentras en las costas de Michoacán. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! si se dan cuenta todas estas tortugas arriban hacia lo más alto de la playa esto con el fin de que las mareas o los depredadores no desbaraten sus nidos son miles y miles las tortugas que llegan por día a estas playas es algo verdaderamente hermoso y más si lo puedes vivir para nosotros es la primera vez que nos toca ver una tortuga de este tamaño la verdad estábamos muy emocionados pero sobre todo fascinados con la experiencia de ver tanta cantidad y sobre todo conocer este proceso que no es nada fácil es cansado y sobre todo es algo que no se ve en todos lados algo que pudimos identificar fue las tortugas jóvenes de las tortugas que ya tienen experiencia la manera de manejarse en la playa de la manera de manejar la arena desde el proceso de cómo hacer su posito donde van a hacer su nido asimismo también cómo encontrar el lugar ideal para poder empezar a cavar son muchos detalles que realmente puedes observar vivirlo acompañar quizás alguna tortuga y te deja la experiencia que es fascinante realmente este proceso no es otra cosa más que un púmulo de estrategia y técnica que es algo que van adquiriendo las tortugas nuevas las tortugas con experiencia saben perfectamente cómo hacerlo esto es lo que me dejó de aprendizaje al dar seguimiento a una tortuga en específico que salió del mar dio seguimiento hasta el momento en el que empezó a desovar obviamente eso no lo grabé por respeto hacia mi amiguita la tortuga los invito a que no hagamos esto realmente promueven la verdad es muy bonito poder vivir esta experiencia y ver cómo el mar se encarga con su oleaje de arrastrarlas hacia la orilla de la playa y de regreso el mar se encarga con su oleaje de arrastrarlas hacia la orilla de la playa el mismo mar y el mismo oleaje son las que se encargan de llevarlas al mar de regreso el mar se encarga con su oleaje son las que sacó el mar se encarga con su oleaje son las que decengan con su oleaje son las que hay en la caja para la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!